Especialmente. Tiene que fallir la idea, Charlie. La fortaleza de Dios es la de esos mártires que sonríen a sus verdugos. Tomás Moro trabajaba para él, no le aprobó para nada esta decisión y entonces fue condenado justamente a muerte. La virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. La fortaleza de Dios es la de esos mártires que sonríen a sus verdugos. Si estás en búsqueda de la santidad y también pues este canal en general donde si es primera vez que nos ves pues compartimos todo en torno a la fe y como dice su título, porque anhelamos la santidad. En esta ocasión otra vez como siempre con mis dos anfitriones que es mi hermano Cristian y la hermana María, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, animados para este nuevo tema. Y como siempre, la producción grande que siempre está con nosotros. El capítulo anterior habíamos hablado de las virtudes teologales y como fue un poco extenso y pensábamos que no iba a ser tan extenso, decidimos finalmente partirlo en dos para que pudiésemos tocar los temas sin prisa, sino que ir viéndolos uno por uno y también poder tocar ejemplos de santos, también ir a ver lo que dice la iglesia y para que no fuéramos corriendo decidimos partirlo en dos. Entonces si de pronto no han visto el capítulo anterior, pues pueden ir a verlo. Está en el canal de seguro, obviamente ya está subido en el canal. Entonces, en este podcast vamos a hablar de la segunda parte de las virtudes que son las virtudes cardinales. El pasado fueron las virtudes teologales. Entonces la dinámica del podcast es que vamos a ir nombrando la virtud, damos un poco de contexto de lo que dice la Santa Iglesia respecto a la virtud del catecismo y después de eso podemos ir profundizando un poco más. Entonces, para comenzar yo quería decir que las virtudes cardinales, justamente se les dice así porque cardinal viene de principal, de fundamental. En el catecismo 1805, en el numeral 1805 dice que las cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental, justamente por su nombre. Por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas virtudes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, vamos a adentrarnos en cada una de ellas. No sé si quieren decir algo antes de entrar o comenzamos de una vez. Qué importante mirar estas virtudes, como tú decías, se agrupan las demás en torno a ellas. Son como las madres de las virtudes y todo cristiano debe estar, tenerlas muy presentes justamente para su caminar cristiano. Yo creo que es muy oportuno conocerlas, profundizarlas. La iglesia nos enseña justamente sobre estas virtudes y yo creo que va a ser muy provechoso también para nuestra vida cristiana. Sí, muchas veces, por ejemplo, y creo que ya lo hemos mencionado, pero en esta caminación de la santidad, a veces como que nos quedamos cortos cuando queremos ir a practicar la santidad en casos concretos, porque a veces de pronto no sabemos cómo practicar cierta virtud o no sabemos que de ciertas maneras se practican ciertas virtudes. Entonces, por eso es muy importante que podamos profundizar en estos temas. Entonces, la primera virtud es la virtud de la prudencia. Creo que en el podcast anterior, al igual que en este, igual va a pasar, a veces uno con el nombre uno se imagina cosas. Por ejemplo, la prudencia, entonces, bueno, no hablarle tan feo a la gente, hablar pasito, no ser incómodo. La prudencia se confunde mucho con no ser indiscreto, o sea, como ser muy, ay, no, sea prudente, no vaya a decir eso así, de esa manera. Como ser cuidadoso o ser tímido también. Sí, como no ser indiscreto, básicamente eso es lo que nos dice. Sí, y como estamos también permeados mucho como por la cultura actual, entonces esos conceptos los vamos como mezclando con lo que el mundo dice de lo que es ser prudente, etc. Pero aquí pues vamos a ver lo que en realidad es la prudencia. En el numeral 1806 dice, La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Así es. Conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Así es. Muy completo. Justamente. Muy completo la definición de nuestra madre, la iglesia. Y sintetizado podría decirse también que es hallar los medios justos para llegar al fin. Que en este caso el fin es amar a Dios. Es la salvación eterna. Estar eternamente con Dios. Hallar los medios justos para este fin. Ajá. Que digamos en mal interpretado sería el fin como no incomodar, por ejemplo. Sí. La prudencia sería pues no incomodemos o no seamos indiscretos como decías ahorita. Sí. Ese es el fin. Entonces hagamos todo para que ese fin se cumpla. Pero no, aquí nos damos cuenta que el verdadero bien de nosotros, ya lo hemos hablado antes, es nuestra salvación. Así es. Entonces por eso dicen que en cada circunstancia discernir qué es lo que yo debo hacer para llegar a ese bien final que es la salvación y elegir los medios rectos para realizarlo. O sea que de ahí se desprende que yo pueda discernir, por ejemplo, cuando estoy en una situación de tentación, yo sé que inmediatamente la prudencia me indica, por ejemplo, cuando es una tentación que requiere huir, pues huir. Así es. Ahí estoy siendo prudente, por ejemplo. Un acto prudente. Yo estoy siendo prudente al huir de una tentación. De una ocasión de pecado. Además porque allí en el fin, el Catecismo de Preguntas y Respuestas nos dice que el fin para el cual fuimos creados es para amar y servir a nuestro Señor y para vivir eternamente con Él. Entonces siempre debemos tener como claros este fin, o estos dos fines, que es amar y servir a nuestro Señor y vivir eternamente con Él. O sea, nada que rompa nuestra relación con Dios, y nada que ponga en peligro nuestra salvación eterna. Todos los actos que hagamos en orientación a ello, a amar al Señor, a cuidar nuestra relación con Él y a que no ponga en peligro nuestra salvación eterna, son actos auténticos de prudencia. Como dice, es quien guía el juicio de la conciencia y también le indica a las demás virtudes como la justa medida de cada cosa. Así es. Porque podría de pronto en algún caso en específico como ser la medida incorrecta para ciertas cosas y por eso la prudencia hace que nosotros ejecutemos siempre lo que en ese momento necesitamos para nuestra salvación. Adiós. Hay un ejemplo de Santo Domingo Sabio, que creo que María se lo sabe mejor porque lo leí hace poquito. Sí, es que también justamente son los santos como los que representan de una manera más elocuente la virtud de la prudencia, precisamente porque, como tú decías, ellos tenían muy en cuenta cuál era el fin para el cual habían sido creados, cuál era el fin de su existencia y por eso disponían de todos los medios para ese fin. Y, como decía también Carlos, uno de esos medios siempre va a ser huir del pecado porque no hay otra cosa que me aparte más de Dios y de mi amistad con Él y de mi salvación eterna que el pecado. Entonces, el ejemplo de Santo Domingo Sabio es muy especial y lo cuenta precisamente San Juan Bosco en el libro que tiene sobre él, en la biografía que escribe sobre... ¿Tú sabías? Es que sentí tu mirada como... Escribió San Juan Bosco, ¿no? Sí, es que sentí la mirada de Carlos Gómez. Fue por eso. Fue impacto. No, el libro que... Sí, San Juan Bosco escribe una biografía sobre Santo Domingo Sabio y ahí él contaba que era costumbre entre los niños de Turín irse a bañar a un río, pues al río, no sé, el río de Turín me imagino, irse a bañar allí para refrescarse, especialmente en la época de verano, pero solía pasar muchas veces que eso representaba dos riesgos para los que estaban ahí. El primero, pues, era perder la vida porque los niños se podían ahogar, pero el segundo también era precisamente la pérdida de la inocencia porque, pues, se iban a bañar, evidentemente, pues, uno no se baña con una cobija, entonces, pues, era muy común que en esos espacios se diera espacio a la ligereza, a la falta de modestia, a la impudicia, a muchas otras cosas que atentan contra la castidad y que los niños perdieran en esos juegos inocentes la inocencia. Entonces, Santo Domingo Sabio obviamente sabía que eso iba a suceder y la primera vez lo llevaron engañado, o sea, como que lo llevaron y él como que no entendía bien, pero apenas se dio cuenta lo que era y lo que estaba pasando y lo que eso representaba para su salvación eterna, decidió nunca jamás volver a ir a bañarse a esos ríos. Y muchas veces los niños lo convidaban, les decían, vamos, se está haciendo calor, vamos y pasamos un rato alegre y ameno, pero como Santo Domingo Sabio sabía que su fin no era refrescarse del calor en verano y no era pasar solamente un rato ameno con sus amigos, sino salvar su alma y preservar, en este caso, su inocencia, pues, él actuaba con prudencia, decía, no, yo por allá no vuelvo. Y él decía, la primera vez fui engañado, pero nunca más, o sea, nunca más voy a terminar en esos lugares donde se pone en riesgo la vida humana, pues, porque se pueden ahogar los niños, pero lo que es más importante para el santo se pone en riesgo la salvación del alma y especialmente se pone en juego la perla preciosa de la inocencia y, pues, se puede manchar la castidad con eso. Yo quería decir que, quería hacer como un inciso de esto y es que, más que todo, pues, para los papás o también gente que tenga niños a cargo, a veces la gente no se da cuenta de lo peligroso y lo fácil que es para un niño empezar a perder la inocencia. De pronto uno, cuando ya, de pronto la ha perdido, entonces no ve el peligro de ciertos escenarios donde es altamente peligroso para un niño. Pero un niño es tan inocente, es tan puro, porque Dios nos crea así y quisiera que los que están viendo el podcast o también que tengan, en el caso de los papás, o que tengan niños a cargo, que sean súper cuidadosos con lo que los niños ven, con lo que los niños escuchan, con conversaciones, con imágenes que ven, porque muchas veces uno tiene normalizado cosas, ¿no? Entonces yo estoy viendo televisión y también ahí está el niño, pues, al lado y está jugando o lo que sea y no somos conscientes de que en televisión pueden pasar muchas veces imágenes que a lo mejor por eso para uno que de pronto no tiene la virtud bien amarrada, para uno las pasa por derecho y uno dice, bueno, pues no pasa nada porque es una imagen normal. Pero el niño que todavía es puro y que todos deberíamos tener la pureza del niño, eso inmediatamente le va a romper la pureza y por ahí se le va a empezar a meter, se le va a abrir una puerta a ese mundo de la impureza y todos por no ser prudentes. Por ejemplo, en ese caso tan que nadie pensaría que se aplique la prudencia, no es prudente que para niños hayan exposiciones tan peligrosas a este mundo nefasto de la impureza. Entonces para los papás y gente que tengan niños a cargo hay que ser muy prudentes con ellos, cuidarlos muchísimo de dónde están, de con quién están, de qué están viendo, qué están escuchando y no dejarlos solos. Diría yo que muchas veces estas caídas o estas iniciadas en el mundo de la impureza pasan porque los niños están solos o porque tienen malas amistades en el colegio, en la calle. Entonces es mucho de que tengan mucho cuidado con los niños en esta parte. Ser muy prudentes justamente en esta parte. Sí, justamente iba a decir que pasa muchas veces en ese ámbito de la inocencia de los niños que muchas veces las mamás o los papás o quien está a cargo de un niño cometen muchos errores, muchos descuidos y esos descuidos los comete precisamente porque no es prudente. Porque entonces, por ejemplo, dejo al niño con una pantalla viendo muñequitos y me voy, me voy a, yo no sé, a barrer y a trapear y como no soy prudente, como no juzgo bien los medios para el fin, dejo a mi niño ahí y no cuido que de pronto le pueda aparecer en un anuncio de YouTube esporádico alguna imagen terrible y eso pueda, como tú decías, significar que el niño pierda la pureza. Pero como yo juzgué mal la situación porque para mí el fin en este momento es barrer y necesito barrer entonces necesito ocupar el niño entonces, o sea, rápidamente lo que sea y no pienso realmente que eso puede significar la pérdida de la pureza para mi hijo. Si yo fuera prudente y si me diera bien las cosas me diera cuenta que lo más importante no es que yo tenga tiempo para barrer o para trapear si eso implica poner en riesgo el alma de mi hijo. Pero lo más importante es que yo cuide la salvación eterna de mis hijos y el resto de cosas tendrán que acomodarse de acuerdo con ese fin en el caso puntual pues de los niños y de preservar su inocencia porque si pasa muchas veces lo que tú dices los descuidos se dan porque uno es imprudente y no juzga bien los medios en cuanto al fin. Sí, volvemos nuevamente a recordar lo que es la prudencia que es usar los justos medios para el fin pero la imprudencia viene por desordenar los medios y desordenar el fin entonces a veces es un mal criterio o un mal discernimiento en cuanto al fin cuál es el fin real no sé a veces ponderar la importancia de cada fin entonces pues claro barrer o realizar alguna actividad cotidiana tiene una importancia seguramente debemos cumplir con ello pero debemos saberlo ordenar actividad cotidiana responsabilidad ocupación pero la salvación eterna de cada alma sobre todo el alma de mis hijos de los que me rodean la salvación de mi alma va a tener una ponderación mayor es el fin máximo es el fin mayor y yo debo saber ordenar ese tipo de cosas cuando yo sé ordenar todo para sostener ese fin entonces soy prudente como dice María de nada me sirve que yo logre completar unas tareas que sin duda alguna debo realizar las ocupaciones o responsabilidades pero si descuido el fin principal que por ejemplo es la vida de pureza y la inocencia de mis hijos pues soy imprudente el Señor por eso nos ayuda a elevar esa virtud a ser prudente en esta parte de los padres pasa mucho que tenemos un fin muy diferente yo que soy padre y que y que tengo muchos compañeros que son padres otros que son madres a menudo desconocen cuál es el fin piensan no el fin es que tenga una gran educación académica pero es que ese no es el fin si en duda alguna puede ser algo bueno pero si no está ordenado hacia el fin principal puede incluso ser nocivo si no es que voy a dejar a mi hijo que va a ir a estudiar y a lograr su sueño y pero un momento y con quien va a vivir solo su vida moral todo qué va a pasar de su vida moral su fe qué pasa ah no no lo he pensado yo lo que quiero es que sea un gran profesional bueno puede ser imprudente aunque el estudio y la preparación es algo bueno si no es tomado prudentemente si no se analiza el fin puedo cometer una imprudencia aún con cosas buenas como puede ser la preparación académica todo en todo debo cuidar el fin el fin que es amar servir a Dios que nada ponga en riesgo mi relación con el Señor y cuidar mi salvación eterna que tanto le costó a nuestro Señor en la cruz con eso es que tengo que ordenar ordenar el orden de prioridades que pueda yo cumplir con todas las obligaciones todas las actividades pero que ese fin permanezca intacto que todas mis ocupaciones y todo apunten hacia ese fin y no en detrimento de él que sería lo contrario como nos puede pasar a muchos padres otro ejemplo que antes de pasar a la siguiente que pensaba que para que lo viéramos también en otra situación es un ejemplo de un domingo que amigos o mi familia planeó un viaje vamos a irnos de viaje por todo el Valle del Cauca y vamos a llegar después ese mismo día llegamos a la casa pero hay un peligro y es que de pronto el domingo salimos súper temprano y llegamos puede ser que lleguemos tarde ese domingo es posible que por ese viaje yo no alcance a ir a misa entonces de nuevo entra la virtud de la prudencia como decía ahorita también a avisarte en la conciencia del juicio de la conciencia de yo en esta situación que es lo más prudente que debo hacer porque sabemos todos que como católicos nuestra cita del domingo con el Señor es obligatoria es precepto ir a misa los domingos entonces frente a esta situación alguien que tiene prudencia va a decir no es prudente que yo vaya a ese viaje el viaje es malo no el viaje no es malo estar con mi familia es malo no antes es bueno estar con mis amigos no es malo pero en esa circunstancia específica la prudencia indica otra cosa que es que por el peligro que hay de que nos quedemos sin misa por ejemplo ese domingo de que yo no alcance a poder llegar a una parroquia es mejor que yo no vaya y sea prudente y elija primero tener mi encuentro con el Señor el domingo entonces es otro ejemplo que podría también aplicarse para esto de la prudencia para que lo viéramos como en otros escenarios seguimos con la justicia el numeral 1807 del catecismo dice la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido y que importante que siempre pone primero en las virtudes a Dios lo que hay que darle a Dios y al prójimo lo que es debido sí qué pena interrumpo un momentico en la prudencia nos faltó decir como para cerrarlo que cada decisión que yo tome cada paso que voy a dar cada cosa que yo vaya a hacer deje que esta virtud me señale el camino correcto que en cada paso que yo dé pregunte esto me lleva a amar más a Dios esta decisión este paso que voy a dar me lleva más cerca de Dios o pone en peligro mi relación con Dios esta decisión que voy a tomar este paso que voy a dar me ayuda a crecer más en mi relación de amor con Dios o pone en peligro mi fe mi camino de amor con Dios este paso esta decisión que voy a tomar pone en riesgo mi salvación eterna me lleva cerca al pecado me expone a pecar a romper mi relación con Dios y si la respuesta es sí pone en peligro mi relación con Dios pues la prudencia me va a decir es mejor que esa decisión no la tomes así que no des ese paso o que des un paso al costado en torno a ello que siempre nosotros nos preguntemos si queremos cultivar esta virtud de la prudencia esto esto conviene para mi salvación eterna esto me acerca más a Dios acaso esto pone en peligro mi relación con Dios haciéndonos siempre esa pregunta en cada decisión en cada paso podemos garantizar que la virtud de la prudencia va a estar hablando al corazón a nuestra conciencia para señalarnos el camino va a ser la voz de Dios segura para cada decisión bueno entonces continuamos con la justicia la justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión para con los hombres la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común entonces respecto a la justicia que también lo explica muy bien el catecismo es como dice ahí darle a Dios y al prójimo lo que les es debido pero muchas veces hoy en día como que invertimos esos papeles primero vamos a darle al prójimo lo que le corresponde y ya después a Dios si por ahí alcanza le damos algo algunos en medio de estas situaciones revolucionarias ven la virtud de la justicia y dicen agarramos rocas y papas bombas y destruimos todo y ahí estamos ejerciendo la virtud de la justicia y muchos cristianos se confunden con esto creen que es cualquier forma de exigir justicia a nivel laical y muchas veces incluso la justicia de Dios es completamente distinta a la que uno tiene en la cabeza uno a veces se queda aterrado de como Dios en la Biblia incluso hay muchos pasajes donde Dios uno no entiende entre comillas su justicia pero es porque de nuevo estamos viendo con nuestros ojos entonces este punto de como de primero querer nosotros como corresponder al prójimo y después a Dios nos puede acarrear también caer en pecados por ejemplo cuando uno quiere primero quedar bien delante de los hombres y que con Dios después le pido perdón o yo en secreto pues soy otra persona que también justo ahí aplica el ejemplo que diste ahorita de lo de la misa por no quedar mal digamos en el caso del paseo con mi familia por no quedar mal con ellos que me invitaron al paseo y que quisieron convidarme prefiero quedar mal con Dios y faltar al precepto y a la cita que tengo con él antes que con cualquiera o sea eso también puede ser una forma imprudente de entender la justicia de invertir los papeles y agradar al otro a los demás pues a una costa de desagradar a Dios es impresionante como justamente las virtudes cardinales van ordenando totalmente mi camino porque desde la prudencia ya va poniendo en orden cuál es el fin cuáles son los medios y asimismo también voy a poder vivir la virtud de la justicia de manera correcta por algo son virtudes cardinales las madres de las virtudes las que se agrupan en torno a ellas me van a ayudar a discernir también lo que me corresponde en torno a las otras virtudes a vivir según la ley de Dios primero que nosotros estemos preocupados por darle a Dios lo que le corresponde y seguramente después de cumplir con eso naturalmente vamos a darle al prójimo lo que le corresponde porque todo ese amor al prójimo como que surge de una relación con Dios si yo no tengo una intimidad con Dios lo que yo le doy al prójimo va a estar manchado a veces de muchas cosas que no vienen con una intención pura entonces preocupémonos primero por darle a Dios lo que le corresponde hoy socialmente tenemos muchas veces como si como esas reservas humanas que tenemos entre nosotros esos respetos humanos esos respetos humanos que tenemos entre nosotros y que hacen que después terminemos como faltando a Dios faltando a la justicia de Dios por querer ser justos con nuestros prójimos que es donde enredamos todo como decías ahorita en el ejemplo de lo de la misa como eso hay muchos ejemplos de que podemos como encontrarnos incluso a veces cuando uno tiene amigos que no comparten la fe que no viven una espiritualidad católica podríamos encontrarnos muchas veces con escenarios en donde esas personas piensen cosas diferentes afirmen cosas diferentes incluso cosas en contra de Dios y es justo defender al Señor por ejemplo en situaciones muy puntuales donde es necesario por justicia con Dios poner su nombre en alto y decir esto no es así en esta parte estás equivocado no es correcto que digas esto no voy a permitir por ejemplo que te dirijas así en este tema o algo así porque es justo para Dios defender su santo nombre y que para eso estamos nosotros pero por ejemplo muchas veces uno se calla porque quiere ser prudente una falsa prudencia uno dice es que se entiende ahorita que se debe respetar toda opinión pero hasta eso es un concepto errado no el error se combate eso sí con mucha caridad con mucho respeto pero el error se combate eso de que se respeta toda opinión es un error cuando se habla de una barbaridad en contra de Dios eso no se respeta para nada se debe combatir porque es un error porque en orden al amor que le tenemos a Dios debemos defender la verdad debemos defender a nuestro señor por amor a nuestro señor debemos defenderlo sí porque también a veces queremos no entrar en esa incomodidad también por cuidarnos a nosotros de nuestra imagen por cobardía por una falsa prudencia exactamente que pensarán de mí si yo digo aquí estas cosas como me voy a ver yo como siendo tan como tan tajante pues tan recalcitrante estaba buscando esa palabra pero justamente es donde por ejemplo incluso también es un ejercicio de humildad de que podamos renunciar como a nuestra propia imagen por el bien del señor yo no voy a permitir que así yo quede mal así yo pero como decías no es que vamos a entrar como a discutir con alguien de acalorarnos y empezar a tener una discusión fuerte pero si es necesario que en algunos casos nos reclama el hecho de que podamos defender el buen nombre del señor la justicia justamente la virtud de la justicia y que en esto un gran santo también ejerció la justicia que fue santo Tomás Moro que creo que tú te sabes la historia santo Tomás Moro fue un laico y justamente trabajaba para el rey Enrique VIII y el rey Enrique VIII decidió divorciarse de su esposa y esperaba que la iglesia le aprobara su divorcio y la iglesia el papa en este tiempo le dijo no en la iglesia no hay divorcio es realmente un sacramento y es y es un compromiso con Dios entonces se molestó muchísimo y Tomás Moro trabajaba para él no le aprobó para nada esta decisión y entonces fue condenado justamente a muerte y este hombre por la justicia de Dios por decir la verdad decidió ir a la muerte y entregó heroicamente su vida es santo Tomás Moro que hoy en día sería como al revés no pues dejemos que él haga lo que quiera y pues si el rey piensa así respetemos su postura porque como todo hay que respetar no porque estamos dándole al profimo lo que es debido pero justamente santo Tomás Moro ahí pone el ejemplo de cómo es el orden de prioridades primero yo le debo justicia al Señor y en ese orden de ideas también después a lo que es debido a mi hermano incluso cuando cuando uno tiene este gesto de como de contrariar a alguien en el error es una obra de misericordia y le estás dando incluso justicia en cuanto a que él merece la verdad o sea él merece saber la verdad y le estamos dando justamente lo que él a lo mejor no conoce que es la verdad ahí también se aplica la justicia incluso cuando uno cree que está siendo recalcitrante también está practicándose la virtud y yo quería decir no me dejaba no que también quería decir que muchas veces pasa que uno como que mal entiende pues la prudencia ya pues todo esto especialmente se me acaba de fallir la idea Charlie yo que aprovecho mientras se acuerda mientras se acuerda yo aprovecho para decir justamente esta virtud de la religión que se encarga en darle a Dios lo que es de Dios es un término que hoy es usado como peyorativamente o sea religión no que eso de ser religioso es malo la religión es mala la religión y es justo lo contrario de hecho la raíz etimológica de la palabra religión es religare re que quiere decir intensa intensamente y ligar que es como unir unir profundamente unir intensamente la virtud de la religión es aquella que se encarga de unirnos intensamente con Dios de enseñarnos a tener esa intimidad profunda con el Señor también se escucha en este tiempo lo que pasa es que Dios no es religión es relación y es también un término contradictorio porque justamente religión significa unir profundamente surge en este tiempo como como una reconceptualización de las cosas que parte del error no la virtud de la religión nos enseña a darle a Dios lo que es de Dios a estar íntimamente unidos al Señor a amarle a darle la adoración que se merece a darle el culto que se merece a darle el lugar que debe tener en nuestro corazón e incluso en nuestra vida en la prioridad que debe tener nuestro Señor la virtud de la religión se encarga de que nosotros cumplamos ese primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo como decía mi hermano de allí parte el amor al prójimo de una profunda religión de una profunda relación con Dios una profunda intimidad con el Señor entonces vamos también a limpiar este término de religión que hoy en día se utiliza como peyorativamente de pronto por la ignorancia más bien pero que no es correcto decir que la religión es mala al contrario es la que nos une íntimamente a Dios la que nos enseña a tener intimidad con el Señor a amarle profundamente ¿te acordaste? si, si me acuerdo en gracias a Dios era que muchas veces hay como una especie de indiferencia hacia el hermano bueno prudencia supuestamente pero que realmente es indiferencia y que también es falta de caridad y es justamente esto de creer que creo si no estoy mal que esto es como un un eslogan del liberalismo y es que cada quien haga lo que quiera yo no me meto en la vida de nadie que cada quien haga lo que quiera con tal de que obviamente no me lo impongan y con tal de que obviamente a mí no me afecte es un pensamiento liberal es un pensamiento liberal exacto que cada quien haga lo que quiera pero esto es muy contrario así te quieras destruir destruyete hazlo con tal de que a mí no me afecte tu destrucción si te destruyes en silencio y sin que a mí me perturbe hazlo esto es una falta este pensamiento ya es una falta de caridad con el hermano destruyete tú no me importas haz lo que quieras es una falta de caridad es algo no cristiano exacto justo es lo que iba a decir que es algo totalmente anticristiano porque a nosotros nos importa el prójimo bastante porque en el prójimo vemos a nuestro señor y nos importa el mal que el prójimo haga el mal que el prójimo se haga pero también nos importa mucho todo lo que tiene que ver con él y a veces es una falsa prudencia el no querer denunciarlo pero justo lo que tú decías a veces también es faltar al deber de justicia el no decirle al prójimo lo que está haciendo mal y no darle al prójimo la verdad que merece porque todo el mundo merece conocer la verdad entonces si es muy importante porque eso es un pensamiento que incluso tenemos los cristianos sin saberlo muy liberal de creer que no yo dejo que cada quien haga lo que quiera con tal de que a mí no me molesten pues muy mal muy mal porque yo evidentemente no se trata de pararme a denunciarle a todo el mundo públicamente su pecado pero sí que haya en mí una sana y una santa preocupación por la salvación eterna de mi prójimo por anunciar la verdad por enseñar como las obras de misericordia enseñar al que no sabe corregir al que se equivoca o sea estar constantemente preocupado por el bien del otro también es justicia y también yo debo hacerlo y sacarme de la cabeza ese pensamiento muy de hoy día muy liberal de que cada quien haga lo que quiera siempre y cuando no me incomode no o sea son mis hermanos yo también quiero su salvación eterna quiero que todos nos veamos en el cielo y pues para eso yo tengo que hacer algo por ello con mi oración pero muchas veces también como hablábamos dejando que el error no se multiplique sino que combatiéndolo porque muchas veces tolerar el error no es un acto de caridad sino el acto más grande de desamor que uno pueda tener hacia alguien viendo que se está yendo hacia el precipicio y no decirle nada es como un niño que va directo a tocar el fuego y el papá dirá no para no incomodar no le digo nada que se queme no 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 en este caso hay que enseñarle las consecuencias que tiene poner la mano sobre el fuego es necesario por amor hacerlo justamente bueno seguimos con la fortaleza esto es increíble lo que dice el catecismo aquí porque de nuevo tenemos una visión distorsionada de como estas virtudes dice el numeral 1808 la fortaleza es la virtud moral la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral la virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor incluso a la muerte y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones algo que es increíble es que digamos como algo una idea bastante principal es que asegura en las dificultades o sea cuando estamos pasando dificultades en nuestra vida que van a venir evidentemente van a venir a pesar de de eso estar firmes y constantes pero no solo firmes y constantes en que todo va a mejorar porque eso no lo dice aquí sino firmes y constantes en la búsqueda del bien y no un bien como decía ahorita material o sea no es como yo sé que esto va a pasar y después me va a ir mejor no ese bien no sino de un bien eterno que es justamente el bien que siempre hemos destacado que el catecismo se encarga de como de poner en alto que no es un bien humano un bien terrenal sino un bien espiritual un bien eterno en este caso por ejemplo la iglesia nos enseña que el mal que hemos de padecer si lo ofrecemos al señor si lo unimos a la cruz de cristo tiene méritos de vida eterna o sea estamos pensando en el fin nuevamente la prudencia la justicia nos lleva siempre a tener presente el fin que es amar y servir a dios y vivir eternamente junto a él entonces nuevamente esta virtud de la fortaleza nos ayuda a leer las dificultades de otra manera de una manera trascendental llevamos estas dificultades a dios la ofrecemos junto con la cruz de cristo entonces una dificultad económica entonces un problema que estemos teniendo lo vamos a sufrir pacientemente fuertes con fortaleza conservando la paz en medio de estas situaciones difíciles mirando la cruz de nuestro señor consolándonos con su cruz y su sufrimiento ofreciéndole esto al señor y esto traerá méritos de vida eterna e incluso también méritos aquí pero no solo desde una visión materialista sino por ejemplo si estamos pidiendo la conversión de alguien si estamos orando por alguien podemos ofrecer estos sufrimientos para su conversión para su bienestar para que se levante su mirada a dios cuánto no nos cambia la mirada a la virtud esta virtud de la fortaleza muchos también interpretan falsamente que la virtud de la fortaleza es como decir como un optimismo decir no yo voy a aguantarme esto pero mañana voy a tener el doble dinero eso se va a poner mejor puede ser optimismo de ello pero no es la virtud de la fortaleza la virtud de la fortaleza todo lo lleva nuevamente al fin y sufriendo pacientemente con paz en el corazón con esta virtud de la fortaleza nuestros sufrimientos tienen méritos de vida eterna si lo unimos a la cruz de nuestro señor si viviendo en gracia perseverando en el bien lo ofrecemos a nuestro señor tiene méritos de vida eterna porque a veces tenemos una fe circunstancial es yo estoy bien con el señor yo intento cumplir sus mandamientos cuando me está yendo bien cuando yo empiezo a tener problemas los problemas empiezan que es como como la parábola también del sembrador entonces cuando esos problemas empiezan como a hostigarme a ahogar mi fe yo ya no oro ya no oro ya no trato de cumplir mandamientos ya no voy a la comunidad ya no voy a misa soy más flojo en mis ejercicios de piedad ya soy más libremente soy licencioso para el pecado porque ya que sentido tiene si me está yendo mal yo me siento mal y y ahorita no quiero como yo no me provoca no me provoca como yo estar como dice aquí firme y constante en la búsqueda del bien entonces la fortaleza justamente es lo contrario a eso no importa que me esté pasando no importa que problema tenga yo no importa si estoy endeudado no importa si incluso tuve una decepción amorosa no importa si estoy teniendo problemas en el trabajo no importa nada de eso porque esas cosas son circunstanciales y van a pasar y nos van a pasar todo el tiempo pero eso no puede mover que nosotros cambiemos nuestra manera como de vivir nuestra fe porque es donde la fortaleza se rompe por completo entonces ya yo voy a ser fiel a Dios o no voy a ser fiel a Dios dependiendo de lo que me vaya pasando en la vida que es justo lo contrario a la fortaleza no importa lo que me pase yo soy constante y firme en mi búsqueda de la santidad del bien de la salvación eterna así es y yo quería decir que a veces de pronto se puede malentender porque uno cree que la fortaleza de repente te reviste de un caparazón donde ya no sientes y te vuelves un ente estoico que no siente y ante las dificultades es fuerte y ya no siente nada y la fortaleza es como para robots una virtud para robots si como no yo me vuelvo y ya dejo de sentir y entonces dejo de sufrir si no siento no sufro pero realmente lo que es la fortaleza es que me reviste de la gracia de Dios pero yo sigo sufriendo y sigo sintiendo es una fuerza sobrenatural que viene a asistirme pero que no me priva tampoco del gran beneficio que me genera el sufrimiento o sea voy a sufrir y si hay una dificultad económica el tener fortaleza no es que yo ya de repente no sienta preocupación por ello sino que es que yo a pesar de eso no es anestesia exacto es que no me ceda la fortaleza no es un sedante donde ya de repente yo voy por la vida volando yo estoy sintiendo todo lo que estoy sintiendo y con la fortaleza me voy a sentir triste y con la fortaleza voy a vivir las enfermedades con la fortaleza voy a padecer que es propia de mi naturaleza humana pero es diferente obviamente la mirada que se le da justo lo que tú decías ya revestido con la gracia de Dios sufro pero lo ofrezco estoy angustiado pero aprendo a reprimir mis emociones a lo mejor no me apetece no tengo ganas de la piedad de la oración pero yo sé que con voluntad debo hacerlo la fortaleza hay que saber también enfocarla porque no es no es un antídoto mágico que me lo tomé y ya y también porque mucha gente puede tener esa virtud de la fortaleza y sentir que no porque es que yo sigo sufriendo es que se iba a decir por ejemplo si alguien está escuchando esto y dice pero es que yo para mí es inevitable yo sentirme mal cuando me pasa por ejemplo tal o x cosa pues es natural es que te vas a sentir mal eso no está mal no está mal en esas situaciones cuando uno siente pasionalmente que algo le genera tristeza algo le genera preocupación somos seres humanos somos seres humanos y naturalmente va a pasar pero la virtud de la fortaleza ordena todo eso para que a pesar de esas cosas a pesar de nuestra tristeza de nuestro miedo de de todo lo que nos pueda ocasionar estas cosas nosotros perseveremos que como decía incluso aquí también es la la virtud que hace vencer el temor de la muerte incluso que impresionante los testimonios que hay sobre ello de todos los mártires todos los mártires los grandes santos y también se explica por qué Pablo y Silas en el capítulo 16 de los hechos de los apóstoles son metidos a la cárcel son son incluso golpeados no los metían a la cárcel con caricia sino que siempre con golpes con violencia y en la cárcel comienzan a cantar himnos al señor cómo es posible que estando encarcelados siendo golpeados violentados puedan cantar de dónde proviene esa fuerza sobrenatural y ahí el ejemplo de la virtud de la fortaleza Pablo y Silas también hay una historia muy hermosa de de los mártires de Sebaste que eran 40 hombres que fueron condenados a una piscina de hielo a morir lentamente de hipotermia y congelamiento y le ponían una piscina de agua tibia al lado para que ellos pudieran como arrepentirse y estaban vigilando los soldados ahí pendientes de que ellos murieran ahí congelados y ellos gritaban con gran fortaleza señor 40 coronas te pedimos 40 hombres entramos a esta piscina 40 coronas te pedimos o sea como 40 cupos para el cielo y gritaban fortalecidos y uno comenzó a flaquear comenzó a padecer la debilidad comenzó a a desconfiar de Dios y finalmente terminó saliéndose y queriendo renunciar a esta entrega que le iban a dar estos 40 hombres al señor y salió y se lanzó a esa piscina de agua tibia queriendo salvar su vida lo asaltó la debilidad y un silencio tremendo 39 hombres ya en la piscina y fue tan impresionante para los soldados romanos ver esta virtud de fortaleza en ellos que uno de los soldados se quitó la ropa y entró a la piscina con ellos y comenzó a gritar con ellos 40 hombres entramos 40 coronas te pedimos señor y es la historia de los mártires de Sebastián dieron su vida ejerciendo esta virtud de la fortaleza esta fuerza sobrenatural yo quería decir que justo ahorita estaba recordando que el cardenal Robert Sará habla pues justamente de la virtud de la fortaleza y para que uno no se confunda creyendo que la fortaleza es la de la fortaleza si se pudiera venir una imagen a uno se le viene la de un vikingo alguien muy fuerte pero el cardenal Robert Sará decía que la fortaleza la fortaleza de Dios es la de esos mártires que sonríen a sus verdugos y yo creo que esa es la expresión más elocuente que yo he podido encontrar y gracias al cardenal que dijo eso sobre la fortaleza de Dios que es precisamente eso hombres que están yendo hombres con toda una vida por delante porque muchas veces incluso eran personas jóvenes que están viendo de cara a la muerte el riesgo de sufrir torturas de sufrir un millón de cosas pero la fortaleza que tiene interiormente y la convicción de que están haciendo la voluntad de Dios y de que están ordenados hacia el fin les da una fuerza que ni siquiera se entiende porque por ejemplo la muerte que alguien tema la muerte es una cosa muy natural es de hecho uno de los padecimientos normales también pero es uno de los padecimientos normales de nuestra naturaleza porque es antinatural la separación del cuerpo y del alma y el que alguien lo quiera padecer voluntariamente por amor al Señor ya es mucho y me acuerdo en este momento como por gracia de Dios de San Ignacio de Antioquía San Ignacio de Antioquía que escribe precisamente la carta a estos cristianos de su comunidad que le estaban pidiendo que no muriera mártir que no venga pues piénselo mejor porque usted nos puede hacer más bien vivo y no sé qué y él es impresionante su fortaleza su convicción de que eso es lo que Dios le estaba pidiendo que incluso en su carta escribe y narra un poco lo que él espera que pase cuando esté en el circo romano dice cuando las fieras empiecen a triturar mi carne como trigo de Dios entonces empieza a hacer como toda una descripción que uno dice Dios mío pero qué fuerte y eso es precisamente la virtud de la fortaleza el estar tan convencido de que Dios me pide algo que esto es de Dios de que Dios así lo quiere que me revisto de una fuerza que me da alas incluso para poder hacer esto de enfrentarme cara a cara a una realidad tan temida por el hombre que es la muerte sin miedo o sea sin miedo donde naturalmente huiríamos como cobardes por temor la fuerza de Dios nos hace levantar la frente e ir a enfrentar esto que nos da temor impresionante es fortaleza de Dios sí yo creo que podríamos comenzar por admitir las pequeñas contrariedades que tenemos en el día que cada día hay una contrariedad soy seguro que uno se encuentra con más de una diariamente y para iniciar lo que decía San Claudio la colombiana el cuerpo que se choca contigo lo que se te quiebra todas las cosas del día esas cosas pequeñas que van pasando primero empezar a aceptarlas con esa virtud de la fortaleza de que a pesar de esas cosas uno persevera en la búsqueda del bien después cosas un poquito más grandecitas no sé una ruina económica un problema una enfermedad grave de un familiar incluso la muerte de un ser querido cosas que ya son un poco más fuertes aceptarlas y vivirlas con esta virtud de la fortaleza de perseverar en esta constancia del bien de la búsqueda del bien y ya por último la graduación sería eso ni siquiera temer a la muerte porque yo estoy seguro de que de que con esta fortaleza que tengo y con la fe que tengo que fue la virtud que vimos también la esperanza también hay una vida eterna para la cual me estoy preparando entonces ni a eso no le tengo miedo porque yo estoy preparado para eso y aquí vemos la utilidad de las virtudes porque surge la pregunta bueno yo soy un hombre de fe yo soy una mujer de fe y porque esta prueba me tiene desbaratado porque esta situación económica me tira al suelo porque la muerte de un ser querido me ha despedazado por completo porque no tenemos virtud porque no hemos cultivado las virtudes porque no hemos sido como como un niño que pasa jardín primero de primaria segundo tercero eso mismo lo tenemos que hacer con las virtudes pasar por las la escuela de la virtud de Dios sin duda alguna si hubiésemos cultivado las virtudes desde muy pequeños si las hubiéramos aprendido si hubiéramos ejercitado en todo ello estas pruebas como lo vimos ahorita naturalmente vamos a sentir tristeza de pronto miedo angustia pero como hay virtud van a estar tan en la mano de Dios tan controlado por las manos de Dios que vamos a poder soportar estos obstáculos superarlos y permanecer en paz aún en medio de las situaciones difíciles de manera que porque a veces nos han dejado en el suelo algunas pruebas o algunas dificultades porque no hemos cultivado la virtud porque también como cristianos queremos evitar a toda costa cualquier situación difícil y lo que le pedimos a Dios es simplemente andar por la vida sin ningún tipo de problemas porque no hemos cultivado la virtud que importante por eso es cultivar las virtudes comenzar a ejercitarlas hacer toda una escuela con nuestro Señor para que nos enseñe a ser virtuosos y seamos verdaderos cristianos muchas veces como yo decía al inicio a veces uno también le cuesta practicar las virtudes porque a nivel formativo no no se ha encontrado con lo que en realidad es una virtud o con lo que en realidad es practicar esta virtud o aquella y pongo un ejemplo con la fortaleza como se le pide fortaleza a alguien que le han enseñado que la fortaleza es resistir a los problemas pensando que va a venir un futuro mejor en esta vida o sea como a alguien se le pide la virtud de la fortaleza genuina cuando ha aprendido que la fortaleza es esperar que las cosas van a mejorar de manera material te está yendo mal en el trabajo te está yendo mal a nivel económico te en fortaleza porque mañana mañana te va a llegar más dinero te en fortaleza porque mañana te va a llegar una bendición de Dios que va a permitir que seas no sé próspero que ya no tengas este problema de enfermedad porque te vas a sanar entonces te en fortaleza ahorita porque mañana te prometo que eso se va a quitar que Dios cumple sus promesas esa mala formación hace que una persona incluso sea mutilada a la hora de practicar la fortaleza porque no tiene ni idea de lo que es la fortaleza y la encamina hacia otra cosa entonces cuando a alguien le das este concepto de fortaleza jamás va a practicar la fortaleza verdadera pasa lo mismo igual con la fe porque finalmente estás buscando otro fin que no es el de la fortaleza que es justamente el soportar a las contrariedades de la vida conservando siempre la búsqueda del bien de serle fiel a Dios entonces si si cambiamos el discurso de decir mira te está yendo mal puede ser mira puede ser que eso no se quite puede ser que te vaya peor puede ser que te vaya peor pero yo si tengo algo que si te puedo prometer y que eso si si es que las cosas si son así y es que si ese sufrimiento que tienes ahora lo vives con fortaleza se lo ofreces al Señor eso te va a generar méritos para la vida eterna y después esos méritos te van a ser recompensados por el Señor de una manera excepcional y le das una esperanza real le das una manera de ejercer la virtud de la fortaleza genuinamente esa persona va a decir yo quiero yo quiero practicar esa virtud y ya sé cómo practicarla ya sé cómo practicarla y ya sé cuál es el verdadero fin yo no estoy buscando ahorita volverme millonario que me sanen de todas mis cosas sino que yo ya sé que lo que yo espero es una vida eterna una vida postrera a esta vida que no tengo por qué aferrarme a estas cosas sí es por eso importante también para aprender de una manera pragmática cómo ejercitar una virtud leer la vida de los santos leer estas virtudes que han tenido los santos que son tan heroicas se me viene a la cabeza una historia también muy bonita del santo cura de Ars que le costaba muchísimo aprender el latín y él vivía muy triste porque no podía memorizar el latín porque no recordaba las enseñanzas del latín y fue tanto su preocupación que una vez se desanimó cayó en la melancolía y quería renunciar a sus estudios de sacerdocio dijo me voy para mi casa así me toqué trabajar en el campo imagínense si él hubiera obedecido a esta angustia o a esta debilidad no hubiéramos tenido a este gran sacerdote que es el patrono de los sacerdotes el cura más famoso de todo el mundo el demonio decía de él que si hubiesen tres como él se acabaría el reino de las tinieblas total que él estaba muy desanimado e iba a renunciar a sus estudios cayó en una debilidad justamente y pidió un permiso para ir a ofrecerle una peregrinación a la tumba de un santo y pedirle allí que le mejorara el cerebro que le orara a Dios para que le diera la gracia para que él pudiera memorizar el latín fue tanto su ímpetu que se fue mendigando y en algunos puntos casi muere de hambre y de frío llegó allá a la tumba de este gran santo y se devolvió diciendo seguramente mañana voy a estar brillante en el latín y estaba igual no recordaba nada del latín estaba igual o peor con el latín pero como los caminos de Dios son tan profundos porque Dios mira el bien el santo después va a decir que Dios no le dio facilidad para el latín sino que le dio otra gracia no volverse a desanimar nunca más adquirió la fortaleza para nunca más volverse a desanimar de la decisión tomada de servir a Dios en el sacerdocio nosotros debemos siempre también saber que la fortaleza la da nuestro Señor para el fin para nosotros conservarnos el bien para hacernos más fuerte en medio de las debilidades y ser cada día más fieles a Dios este santo nunca más volvió a ser asaltado por tentaciones de melancolía ni tristeza ni abandonar su sacerdocio y fue el sacerdote más famoso del mundo nuestro gran santo cura de Ars bueno y por último no sé si quieren agregar algo seguimos con es que yo quería decir que yo también justo estaba pensando lo que Cris decía espera que yo quiera avanzar para que va a pasar a tema tenemos que hablar lo que Cris decía de que leer la vida de los santos porque a veces pasa mucho que uno no sabe cómo aterrizar toda esa teoría tan bonita que me cuentan a mi vida práctica o sea yo qué hago digamos yo soy una chica que va a la universidad y qué hago o sea cómo hago para ser fuerte cómo hago para vivir la fortaleza cómo hago para otras cosas lo primero es lo que yo iba a decir no solamente las vidas de los santos sino que hay un centenar de literatura católica libros católicos de buena doctrina que nos pueden ayudar a practicar esas virtudes porque hay virtudes que a lo mejor uno no sabe cómo practicar porque no como dice Carlos por una mala formación por una mala percepción de esa virtud o porque como que lo que me cuentan de ella no encaja con mi realidad y hay muchos libros sobre la virtud de la humildad hay guías enteras hay meditaciones para cada día del año o sea hay un montón de cosas para la paciencia para la fortaleza para la pureza y también obviamente el ejemplo de los santos ayuda muchísimo de hecho si alguna persona quisiera practicar una virtud en específico pero no sabe cómo hacerlo por ejemplo Carlos tienen que preguntarle a él sobre pregunten sobre literatura aquellos libros que de pronto conozcamos que tengan como referencia o como tema central alguna virtud específico que ustedes quisieran practicar porque verdaderamente hay muchos y yo siento que es uno de los medios más prácticos que nosotros hemos tenido en nuestra vida cristiana para poder saber por lo menos por dónde comenzar porque obviamente no es como que uno se lee un libro sobre la humildad y de repente ya humilde pero por lo menos para tener una guía práctica de qué debo hacer qué no debo hacer definitivamente si quiero esta virtud porque también ya voy a terminar porque también es verdad que en el caminar espiritual se puede muchas veces percibir o sentir estancado uno dice yo no sé porque yo me siento estancado siento que pues sí yo rezo voy a misa y todo pero siento que no avanzo el hecho de que una vez no avance en el caminar espiritual o esa percepción se debe a que yo estoy haciendo hace mucho tiempo lo mismo que vengo haciendo pero no cultivo virtudes o sea no comienzo una práctica y un camino serio hacia la perfección cristiana que es lo que viene después del pecado mortal claro me voy a sentir estancado porque tú de hace rato deberías haber sido humilde, puro, sabio y profeta pero resulta que te quedaste solamente en ir a misa dos veces por semana y no pecar mortalmente porque te falta formación y poder entender que después de cierto punto tengo que empezar a cultivar virtudes y en eso ya me llevo a toda la vida o sea después de que uno sabe que tiene que cultivar virtudes ya nunca más se siente estancado ni desocupado nos pasa que que conoces de Dios que es maravilloso ¿por qué? porque hace maravillas o maravilloso es el Dios que hace maravillas cinco años después que conoces de Dios que es maravilloso ¿por qué? porque hace maravillas maravillas hace el Dios y nos quedamos muchas veces con una parte simplista de Dios y no avanzamos en nuestra moral aquí hago un pequeño una pequeña publicidad lo voy a vender esta publicidad tremendamente tienes problemas económicos quieres la solución a todos tus problemas económicos todas las situaciones difíciles quieres la solución te recomiendo un texto muy cortico que se llama el abandono confiado a la divina providencia de San Claudio de la Colombier es el santo que fue director espiritual de otra gran santa Santa Margarita María Alacoc que fue a la que se le presentó el sagrado corazón de Jesús el abandono confiado a la divina providencia tienes problemas económicos estás pasando por situaciones difíciles estás pidiendo la conversión de alguien te angustias fácilmente sientes que te hace falta esta virtud de la fortaleza este libro te va a ayudar con eso al otro día se solucionan los problemas y no precisamente porque que cambien las circunstancias sino que cambiará muchísimo tu mirada delante del Señor el abandono confiado a la divina providencia de San Claudio de la Colombier es cortico tiene unas cuantas páginas corticas de hecho recibe nombre de opúsculo porque es muy pequeño yo creo que deberíamos hacer una sección del canal textos recomendados para la divina de Gualbes un recomendado ahí eso se consigue hoy en cualquier lugar el abandono confiado a la divina providencia a San Claudio de la Colombier y en PDF sale para poderlo imprimir incluso en casa en PDF creo que lo tengo es que es muy archivo no, no, sí, sí lo tengo sí lo tengo y ahí está todo bueno sí lo tengo bueno y por último la virtud de la templanza en numeral 1809 dice la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad la persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón esa es la templanza yo creo que hoy en día una virtud tan, tan, tan por debajeada en nuestra cultura donde justamente busca lo contrario el hedonismo aquí la virtud busca el dominio de la voluntad sobre los instintos sobre los instintos pues hoy si un instinto me pide algo yo se lo doy y entre más rápido mejor ¿esto lo pones literalmente catecismo? sí, yo solo pongo imagínate para seguir la pasión de su corazón y este es como el lema el eslogan de la vida lo que te diga tu corazón lo que te diga tu corazón ve tras eso lo que te apetezca ve tras ello y es justamente lo que pretende moderar la virtud de la templanza aquí es importante recordar la enseñanza de la iglesia porque recordemos recordemos que estamos heridos por el pecado original que tenemos esta parte que es la concupiscencia de la carne que es esta inclinación al mal por eso requiere que todos nuestros apetitos sean dominados sean moderados sean educados en ese sentido porque si no seríamos como animalitos que simplemente a mi apetito le doy rienda suelta entonces lo que me apetece lo voy haciendo y aquí está el peligro que de la concupiscencia de la carne que es la herida del pecado original que estamos inclinados al mal y que por eso hay que moderar nuestros sentidos a ordenarlos hacia Dios y también no también es verdad que muchas veces cuando uno le da rienda suelta pues eso en la mística tiene un complejo ni el bárbaro pero para hacerlo sencillo es que cuando uno le da rienda suelta al disfrute de los goces de la tierra incluso aquellos que son lícitos porque obviamente si estamos hablando ya de pecado ya es otro ámbito y otro tema pero incluso al disfrute de las cosas de la tierra incluso lo lícito pasa mucho que el alma se empieza a entorpecer para las cosas espirituales de repente después de un fin de semana super genial de vacaciones donde comiste todo lo que quisiste donde dormiste hasta la hora que quisiste donde estuviste feliz de la vida la vida espiritual el caminar de la fe todo lo que tiene que ver con la renuncia la cruz el sacrificio empieza a ser más pesado es que nuestra naturaleza tiene que ser muy dominada muy educada porque si no fácilmente termina siendo traición fácilmente termina siendo lo que ella quiere y uno luego se ve en qué problemas para volver a ordenarla y ponerle en la cabeza que es su fin que esta tierra no es su lugar como decía Santa creo que ya lo hemos dicho un poco de veces pero decía Santa Teresa de Ávila que este no esta es una mala noche en una mala posada me la sé yo también no es que esa no era la que quería decir sino una de San Rafael Arnaiz que dice que miras aquí si este no es lugar de tu reposo que a veces muchas veces uno por por querer disfrutar y gozar la vida y pasar bien como vamos y vamos que mañana moriremos termina siendo perjudicial para el verdadero fin termina siendo imprudente porque como quiero el disfrute de hoy de aquí no pienso en que eso me va a ser nocivo para el alma el cristiano no debe pensar así el cristiano no debe pensar aquí estamos aquí en combate estamos aquí de peregrinos pero nuestra patria final es el cielo aquí no es el lugar para ser un paraíso terrenal para darle rienda suelta a nuestros apetitos sensibles de hecho la templanza guarda como sinónimo aquí la moderación la sobriedad ser sobrios es decir ser prudentes justamente también podríamos llamarlo en este en este punto aquí hay que aclarar no estamos diciendo que el placer es malo nuevamente recordamos que aquí nosotros no decimos nuestra opinión personal sino que lo único que procuramos es replicar las enseñanzas de la iglesia nos enseña la santa madre iglesia de que el placer es bueno de que dios todo lo hizo bueno pero que justamente debe ser ordenado debe ser ordenado hacia el fin debemos tener mucho cuidado que el darle rienda suelta a los placeres nos lleve a placeres desordenados y a ofender a nuestro señor casi siempre los pecados lo que hace nuestro enemigo el maligno es desordenar los placeres para que se vayan en contra de dios y que nos hallemos rompiendo nuestra relación de amor con el señor por eso debemos ser sobrios moderados debemos estar atentos vigilantes debemos ser ordenados en este placer y darle incluso lo necesario al cuerpo incluso menos de lo necesario eso decía San Juan Bosco que al cuerpo hay que darle un poco menos de lo necesario porque si no puede hacer traición o sea si uno se pasa supliendo todas las necesidades del cuerpo a cabalidad ocho horas ocho horas de sueño quieres comida cuántas veces al día te las doy luego el cuerpo termina siendo traición o sea realmente el cuerpo es tirano o sea realmente la naturaleza humana no está naturalmente inclinada a las cosas buenas sino todo lo contrario entonces uno tiene que aprender a ejercer sobre ella un dominio incluso a veces tiránico para que sepa quién manda sepa quién manda y pueda también serme fácil luego la práctica de la virtud porque luego uno se encuentra a sí mismo torpe para las cosas de Dios y para las cosas buenas porque la carne se revela una cosa sencilla en cuanto a la virtud de la fortaleza por ejemplo si yo de la templanza en relación a la virtud de la fortaleza si yo me dedico a hacer lo contrario a la templanza a darle rienda suelta todo rico todo bonito todo espectacular a acariciar de cierta manera mis placeres claro cómo voy a reaccionar también a una dificultad voy a ser súper débil porque me acostumbré a pasarla bien a pasarla rico a hacer de este lugar un paraíso terrenal pero entonces cuando viene una dificultad me va a tirar al suelo porque no estuve vigilante porque no aprendí a ser sobrio porque no aprendí a ser vigilante porque no hice penitencia porque justamente ese es el sentido de la penitencia la penitencia es para moderar mis instintos para tener bajo el dominio de la razón y dispuesto a la voluntad de Dios mis apetitos mi alma que esté dispuesta para Dios por eso los santos fueron muy penitentes muy sobrios por eso incluso ellos se privaban de horas de sueño por eso ellos se privaban también de gustos lícitos incluso en la comida por eso ayunaban por qué porque estaban fortaleciendo su alma para que estuviera dispuesta a la voluntad de Dios qué difícil es para un penitente que el demonio logre tentarlo y hacerlo ofender a Dios es muy difícil en cambio qué fácil es para un impenitente para una persona que está acostumbrada a darle rienda suelta a sus placeres a los que son intemperantes qué fácil es para el demonio hacerlos caer en el pecado y obviamente pues porque nunca falta el desubicado que luego piense que estamos diciendo que el sueño es un pecado y que la comida es inventa el demonio evidentemente no se trata de demonizar ninguna de ese tipo de cosas porque también vemos que nuestro Señor Jesucristo hace uso de ello de manera lícita y de manera ordenada lo que estamos hablando siempre es este querer satisfacer constantemente las demandas de mi naturaleza o sea a veces a la carne como si fuéramos esclavos de nuestro apetito como a un niño un niño uno no le niega un bombón una vez pero siempre te demanda dulces pues tú lo vas a aprender a ordenar y a decirle que hay momentos para ello el cuerpo es como un niño peor que un niño el cuerpo es como un niño sin cerebro yo no sé es terrible y hay que aprender también al cuerpo a decirle no muchas veces para que aprenda también y se prepare como simulacro a saber decir no cuando venga el pecado como propuesta de un placer porque eso pasa muchas veces con el pecado que no siempre se presenta a las puertas del del corazón como algo malo sino muchas veces con el disfraz de un placer del que quisiera yo disfrutar y si mi cuerpo está habituado a hacer todo lo que quiere pues voy a terminar pecando pero si yo me acostumbro a dominarme y a saber discernir y que mis instintos estén ordenados a mi razón pues fácilmente voy a saber rechazar el pecado y elegir la voluntad de Dios aunque en lo que en mi carne me sea más apetitoso el pecado porque eso pasa muchas veces que mi carne muchas veces va a querer lo malo y va a rechazar lo bueno pero como yo tengo ordenada la situación pues elijo lo bueno aunque no me apetezca en estos días bueno hace ya bastante tiempo justo con lo que decía aquí que resaltabas que era la virtud guarda de que también no se deja arrastrar por la pasión del corazón lo que decía es que era muy cierto hoy en día se ha vuelto el principal objeto de discernimiento lo que diga lo que diga tu corazón mandamiento principal y me acuerdo que incluso no solo en las cosas materiales sino también en lo que pensamos por ejemplo de que yo en estos días estaba hablando con una amiga y le comentaba como cosas de incluso del canal creo entonces ella me decía pues si Dios puso eso en tu corazón si Dios puso eso en tu corazón es porque eso es de Dios y dije no es que no no siempre no siempre yo soy malvado también y mi corazón no siempre quiere lo que la voluntad de Dios quiere entonces ¿por qué digo eso? porque muchas veces hoy en día incluso como cristianos creemos que porque yo lo sentí es que Dios quiere eso para mí si mi corazón quiere tal cosa yo eso es porque Dios Dios que lo ha puesto en tu corazón es porque lo quiere así o por ejemplo ese sueño que Dios puso en tu corazón bueno es que probablemente Dios no lo puso sino que no lo pusimos nosotros mismos y estamos buscando cosas que tal vez Dios no ha puesto ahí entonces tenemos que tener cuidado como cristianos de que el nuestro nuestra brújula sea el corazón porque como decía incluso creo que Eclesiastes que dice que del corazón incluso sal proviene todo lo lo malo ¿no? entonces tenemos que dudar mucho también de nosotros mismos de lo que nuestro corazón quiere porque como decía mi hermano y justo con la templanza después del pecado original nosotros quedamos con la inclinación al mal antes no iba a ser así por ejemplo nosotros íbamos a poder gozar de los placeres con perfecta moderación sin tener que esforzarnos bueno ahora tenemos que moderarnos tenemos que esforzarnos y lo mismo con nuestros deseos con lo que queremos con lo que soñamos todo eso naturalmente puede estar viciado de nuestra carne porque ya estamos inclinados hacia hacer lo que yo quiero lo que a mí me parece y lo que también es lo que decía nuestros principales enemigos el demonio mundo y carne quieren entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo estoy en discernimiento de algo de si el corazón es suficiente ya no de hecho antes pongámoslo más en duda porque cuando yo quiero algo y mi corazón quiere algo puede ser que probablemente sea lo contrario a lo que Dios no siempre pues obviamente también tenemos inspiraciones de Dios pero no es que esto sea pues la regla general de que yo entonces quería decir lo sientes es ley yo quería decir que también volviendo a la templanza porque fue un pequeño desvío que esa virtud generalmente bueno se aplica mucho también en el ámbito de la sexualidad donde tenemos que refrenar nuestra carne para poder como dice ahí usar bien esto que Dios nos ha dado que como decías es bueno porque Dios lo creó pero que después de la caída pues tenemos esta como esta necesidad de poder ordenarlo y también incluso pues de otros placeres naturales pues de la carne como el comer o por ejemplo algunas adicciones que también son fruto de la intemperancia o sea lo contrario a la templanza todo esto la templanza como también lo decían ahorita se alimenta mucho de que el cuerpo esté controlado incluso con con penitencias que nos pongamos para que el cuerpo pueda pueda ir habituándose a este ejercicio de la templanza para que después tengamos más facilidad de poder ejercitarla en escenarios reales por ejemplo yo tengo una práctica de que quiero este día yo ayuno por ejemplo entonces es una práctica de penitencia corporal donde el cuerpo está teniendo cierta pérdida de como de de tiranía porque ahí le dijimos mira este día no vamos a desayunar no vamos a desayunar entonces eso hace que el cuerpo y también el alma que el alma se vaya fortaleciendo no vamos a desayunar porque vamos a ayunar entonces entonces eso hace que el cuerpo vaya como como habituándose a que el alma decide primero y que el alma tiene el control entonces ya cuando vamos a otras a otros escenarios de tentaciones por ejemplo si hemos tenido prácticas recurrentes de penitencias el cuerpo va a estar muy dispuesto muy abierto a que el alma tenga control porque ya lo ha practicado en otras cosas en escenarios seguros por ejemplo el ayuno de que bueno si se rompe pues no hubo pecado pero que si lo lograste lograste como afinar más tu tu templanza mientras que si nos vamos a practicar ya directamente a las ocasiones de tentación pues lamentablemente el riesgo es muy alto porque cuando perdemos en una situación de esas pues quedamos en pecado entonces es muy bueno practicar en penitencias habituar el cuerpo a eso para que posteriormente a eso podamos salir vencedores de las tentaciones y hay muchos ejemplos prácticos de eso por ejemplo lo que siempre uno habla el calor tengo un calor horrible Dios mío en mi ciudad está la ola de calor acabando con todo el mundo y aguantármelo o sea no prender el ventilador inmediatamente no salir a tomar el fresco sino incluso sudar un poco parecer un pollo un momento ofrecerlo por amor al Señor y eso también está educando mi carne y alimentando mi alma o tengo mucho frío estoy haciendo un frío horrible no cobijarme de una no ponerme un abrigo de una tengo mucha sed Dios mío me voy a morir aguantarme 15 minutos más la sed en 15 minutos me tomo el vaso de agua y así con muchas otras cosas que son muy sencillas muy sencillas que uno puede hacer para irle mandando ese mensaje al cuerpo de mira tú aquí no estás mandando y obviamente eso también va como en todo el caminar espiritual de grado o sea en aumentos al principio será solo el calor y más adelante pues ya podremos imitar algunas grandes penitencias de los santos pero comenzar con reprimir o no darle siempre a mi carne las pequeñas demandas que me hace tengo sed tengo hambre tengo sueño tengo cansancio acostémonos todo eso empezar a decirle a mi carne bueno hoy no hoy no hoy vamos a a sufrir un poquito esta incomodidad para que tú aprendas que yo mando o sea que yo mando y que tenemos que hacer lo que Dios nos pide primero debemos recordar que toda esta dinámica de las virtudes hoy que hemos trabajado las virtudes cardinales dependen de la gracia de Dios que debemos poner nuestro esfuerzo humano pero siempre en los espacios de gracia alimentándonos de la gracia de Dios para que Él eleve estas virtudes y podamos llegar justamente a edificarlas en nuestra alma sí exacto así es pues esta fue la última no sé si quieren decir algo antes de que cerremos pues que todos los santos han sido ejemplos magistrales de eso ¿no? sí o sea es que son bárbaros me acuerdo de Santo Tomás de Aquino que le echaba ceniza a su comidita San Juan Bosco que dormía cinco horas creo que todos los santos tienen ejemplos impresionantes el Santo Curears que ayunaba muchísimo de hecho por eso era flaquito tremendo pues bueno esto fue las virtudes cardinales como siempre hemos dicho esto siempre queremos hacerlo para el crecimiento espiritual de nosotros que no sea como como bueno voy a escucharlos y para aprender obviamente también y también nosotros estamos en un aprendizaje de todo esto pero más que eso que también podamos de aquí salir con unos propósitos bueno yo me voy a proponer en esta virtud quiero hacer esto quiero hacer lo otro para que esto tenga frutos porque pues no tiene sentido que estemos aquí aprendiendo estas cosas y no van a tener frutos en nuestra vida espiritual también si no si es primera vez que nos ven pues que puedan suscribirse al canal porque por aquí vamos a estar compartiendo mucho más contenido en torno a nuestra fe también compartan este contenido para que el proyecto crezca comenten suscríbanse si quieren que toquemos algún tema también estamos leyendo los comentarios impulsan este proyecto entonces nada pues queremos decirles que perseveren en este caminar para que podamos llegar a la santidad y que también podamos agradar al Señor con nuestras vidas que viva Cristo Rey que viva todo el mundo ¡Gracias!